Hoy vamos rumbo al Metropolitano con un combo bacano, el Frente Rojo y Blanco Sur. Que le crea Billy, el hombre que sabe todos los grupos en esta agenda carnavalera. Billy, estás listo para este metro, entras Metro conmigo. Claro Reina, vamos con todas para el metro. ¡Billa, vamos! Aquí estamos haciendo las filas listas para montarnos al Tres Metro. ¡Ciunior, Luis Benavirio, esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Ciunior, Luis Benavirio, esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Gariaco! 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 ¡Gami Junior! ¡Buenos no! ¡Misos caballeros! ¡Misos caballeros! ¡No vemos! ¡A todos de Colombia estamos llevando a los de Renquillero y al Tableto que tenemos aquí! ¡Eso es donde celebramos la vida, la cultura y el deporte! ¡Con ese nombre de tu mamá!